de Guanajuato, Diego Sinue, a quien le agradezco mucho que nos tome la comunicación. ¿Cómo está, gobernador? Gracias. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, sena. Qué gusto saludarte. Me da gusto saludarle. Me acompaña aquí Férico Berroto. Estábamos en el análisis, pero afortunadamente pudimos establecer contacto con usted. A ver, gobernador, antes que todo, ¿está abierto o cerrado el ducto de Salamanca a León? Se dijo durante el día que estaba abierto, medio abierto, y luego se dice que está cerrado. ¿Cuál es la situación, gobernador? El día domingo, el día de ayer, a las 12 del día, tuve contacto con el director de TEMEX, el ingeniero Octavio, me comentaba que para establecer de manera regular la distribución de gasolina iban a abrir el ducto de León, Salamanca, Salamanca y León. Finalmente no vimos mejoría en las racionerías, había un conflicto importante de filas para abastecer gasolina. A las 9.30 de la noche de ayer me reporté con él y me dijo que había tenido problemas con el ducto que ya lo iban a reabrir, que entre hoy y entre el curso del día de hoy y mañana se regularizaba el servicio. Nosotros vimos una ligera mejoría, tenemos ahorita el 27% precisamente de gasolinerías dando el servicio solamente en el estado. Tenemos un problema severo, el más complejo está en León, donde prácticamente de 196 gasolinerías solo tenemos funcionando 12. De todas las gasolineras del estado, para ponerle números y que podamos dimensionar el problema, gobernador, ¿cuántas gasolineras hay en el estado y cuántas están abiertas? Mira, nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente cada dos horas en todas las gasolinerías respecto del estado, las que tenemos registradas. Estamos nosotros ahorita monitoreando alrededor de 527 gasolinerías en el estado, de las cuales solo 146 se encuentran abiertas. Solo 146 están abiertas. ¿El ducto se abrió parcialmente, no se abrió? ¿Qué pasó? Mira, desconocemos, sabemos que se abrió por unas horas, tuvieron problemas, nos informaron que tuvieron problemas y que tuvieron que cerrarlos. Otro dato importante es que el día de hoy en la mañana entraron a la refinería el ejército a tomar el control de la misma. Y yo ahorita estoy en el aeropuerto, voy a la Ciudad de México, tengo millones de maneras muy temprano con Usúa, pero estoy buscando ahorita una comunicación que siempre nos ha tenido amablemente el director de Pemex para ver cómo coadyuvamos, cuál es la solución y cuándo, por supuesto, se va a reactivar el servicio al 100%. ¿El director de Pemex? ¿Está buscando usted al director de Pemex? No, ya estoy en contacto con él, me he estado desde ya en contacto con él, pero precisamente buscando respuestas. ¿El día de hoy? ¿No lo ha encontrado hoy? Así es, estoy justo aquí en el aeropuerto y está una llamada, mañana lo puedo ver en Ciudad de México. Bueno, aquí está, le decía Federico Berrueto, si no tiene inconveniente, le quiere hacer un planteamiento. A la orden. Buenas noches, Federico. Buenas noches, señor gobernador. Tiene que ver fundamentalmente con el tema de que si hay un dispositivo, un programa para el abasto del transporte público. ¿Cómo le está yendo al transporte público en esta crisis de abasto de combustible? Mire, estamos dando prioridad precisamente, hablando con, sobre todo, las ciudades más importantes, donde transforma el número de conflicto con el padrón vehicular. Estamos pidiendo que tengamos prioridad a cuerpos de emergencia, a todos los servicios de emergencia, ambulancias, bomberos, protección civil, seguridad pública y al transporte público. No estamos dándole prioridad. Tenemos ya algunos conflictos. Tenemos, recordemos, en León, tenemos algunas gasoneras que están teniendo gasolina permanente, que son aquellas que no le compran directo a Pemex, sino que traen de Estados Unidos el combustible. Y el problema no se ha dado tanto en diésel, sino en gasolina. Entonces, el transporte público en general usa diésel. Entonces, no hemos tenido tanto ese problema con el transporte público. Hasta ahorita, digamos, gobernador, los más afectados son los ciudadanos. Estos son los ciudadanos. Hay filas de dos, tres horas para cargar gasolina. Le están racionalizando. Solo venden 20 litros. O mucha gente, después de dos horas de estar formada, pues llegan y ya no hay combustible. Entonces, es un tema complicado. Pero, claro, nosotros exigimos al gobierno federal que pronto resuelva este problema, se normalice el servicio, porque es un estado que no puede estarse deteniendo por este zabato. ¿Se justifica el argumento de la lucha contra el huachicol, el robo de combustible, con un operativo como este? Mira, nosotros estamos a favor de que se combata el robo de combustible. Un delito que es del pueblo federal, que ha afectado mucho a Estados como Guanajuato, porque se ha derivado en violencia este robo de combustible. Nosotros vemos con buenos ojos y felicitamos al presidente de la República porque toma esta decisión que no vimos en el sistema anterior y que está tomando acciones. Sin embargo, también pedimos y exigimos que se regularice el abasto. Es decir, yo creo que aquellos que hacen esta falsa debata, falsa disyuntiva, de que o quieren robo de combustible, creo que esto no es traer camino. Se puede exigir y pedir tanto que se combata el robo de combustible como que también exita el abasto de gasolina. Bueno, es que Federico Berreto, que no tiene, como se dice, pelos en la lengua, pues dice que fue un operativo erróneo. Sí, es un operativo erróneo, gobernador, por el tema o el problema que está provocando el abasto, que está afectando seria y gravemente a la población, en especial al estado donde usted está llevando su responsabilidad. ¿Comparte esto? Eso es innegable. A la vista de todos están en las largas filas y en las solinerías en la lengua por la falta de abasto. Algo salió mal y lo que nosotros pedimos también es que el gobierno federal, a través de la RESTATAL, salgan y les digan a los ciudadanos que cuándo se resuelve el problema. Los gobernadores son los que estamos dando la cara, nuestros estados tratando de... De solucionar una solución que no está en sus manos. ...con datos. Hemos estado al pendiente, pero sí nos gustaría que saliera el gobierno federal, aclarar a la población de qué también es el problema y cuándo se va a resolver sobre todo. Bueno, pues le agradezco, gobernador, mañana está en la Ciudad de México. Si usted tiene tiempo, gana, lo esperamos aquí en Milenio Televisión o volvemos a hablar con usted, si nos permite, mañana a ver qué les dice la autoridad correspondiente. Gracias. Con todo gusto, Susana. Gracias. Un abrazo y buen vuelo. Gracias al gobernador de Guanajuato, Diego Sinoé Rodríguez. Gracias, Federico.